El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, anticipó un crecimiento económico del 2,3% para el próximo año, representando un notable repunte tras el modesto crecimiento del 0,3% registrado en 2023. Esta proyección posiciona a Perú como el país con el mayor crecimiento en la región, superando a México 2%, Chile 1,8%, Colombia 1,7%, Brasil 1,6% y Latinoamérica en general 1,6%. Durante un evento organizado por la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima, Velarde detalló que esta proyección se sustenta en diversos factores, entre los cuales destacan la recuperación de la demanda interna, impulsada por el consumo privado y la inversión pública, la continuidad de la expansión minera, que constituye el motor principal de la economía peruana, la favorable evolución de los precios internacionales de las materias primas, siendo una fuente crucial de ingresos para el país. En su exposición, Velarde resaltó la sólida posición macroeconómica de Perú, con reservas internacionales que representan el 30% del Producto Bruto Interno, una tasa de inflación controlada y una moneda estable. Perú tiene todas las condiciones para experimentar un crecimiento significativo en 2024, afirmó Velarde. El presidente del BCRP también recordó el crecimiento promedio anual del 4,3% en las últimas dos décadas, situando a Perú como una de las economías más dinámicas de la región. Perú posee un gran potencial de crecimiento, destacó Velarde. Para aprovecharlo, debemos continuar trabajando en la consolidación de nuestras instituciones y en la mejora de la productividad. Perú se encuentra en un momento de oportunidad. Después de superar desafíos recientes, el país tiene la posibilidad de experimentar un crecimiento significativo en 2024. Sin embargo, es esencial capitalizar esta oportunidad para consolidar el desarrollo económico y social del país. Perú no puede, ni debe, detener su avance hacia el desarrollo. Por lo tanto, es crucial perseverar en el fortalecimiento de nuestras instituciones y en la mejora constante de la productividad.